Hola, Tauro. Hoy es domingo, 12 de abril de 2020, y procura hoy no confiar desmedidamente en personas que solo conoces superficialmente. Te podrías llevar una enorme desilusión. Tu entera confianza debes dársela a aquellas personas que te demuestren respeto y lealtad. Solo así podrás evitar desilusiones y decepciones futuras, ya que debes tener en cuenta que no todo el que se acerca a tu vida, aunque en este caso ahora sea virtualmente, lo hace con buena intención. Por ello debes tratar de ser más selectivo o selectiva a la hora de elegir tus amistades y compañías. Claro está que debes ser respetuoso o respetuosa con todas las personas que conozcas, y tu educación tienes mucha porque eres uno de los signos más educados, pero no abrirte completamente con las mismas y solo con aquellas que te aprecien y quieran lo mejor para ti. No te gusta para nada la soledad, aunque eres un signo que a veces eliges hacer las cosas por tu cuenta, ya lo sabes. Pero no por ello debes buscar compañías inocuas y tóxicas. Es mil veces mejor, Tauro, estar en soledad contigo mismo o contigo misma que mal acompañado o acompañada. Por lo tanto, date la oportunidad de conocerte más a ti, ya que pronto te darás cuenta de que ese tiempo que pasas a solas y que tanto te entristece a veces, si te lo propones podría transformarse en tiempo de calidad y de aprendizaje para ti. Busca iniciar o practicar cosas desde casa que te apasionen y que llenen tu alma, ya sea la lectura, el escuchar música, el escribir, el hacer algo que verdaderamente te apasione. Así podrás desarrollar habilidades que quizás no pensabas que tenías y sobre todo conocerte más a fondo a la vez que te entretienes y oxígenas tu mente. Así que nada de miedos ni de dependencias emocionales, debes luchar por encontrar tu propia identidad. Ya verás que una vez que te sientas bien contigo mismo o contigo misma, no necesitarás que nadie emocionalmente hablando pueda decirte cómo sentirte o hacer que te sientas de una determinada manera. Recuerda que tú como toro eres líder absoluto de tu manada, simbólicamente hablando. Por lo tanto, no permitas que tristezas de otras personas puedan apoderarse de ti. Tú eres un ser de luz y por lo tanto mereces brillar hasta el infinito. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud ya es hora de que te cuides, Tauro, de que desarrolles e implementes en tu día a día nuevos conceptos, nuevas conciencias que tengan que ver pues desde hábitos alimenticios, por ejemplo, el sobrepeso te podría traer consecuencias nada saludables a tu cuerpo, tanto físico como mental. Debes poner de tu parte y concienciarte de que si tú no te cuidas, entonces no tendrás una buena calidad de vida y nadie lo va a poder hacer por ti. Si de bienestar se trata, busca la asesoría de un profesional en ese área. Así podrás saber qué alimentos son buenos para ti y empezar a consumir más vitaminas, minerales, alimentos ricos en hielo, proteínas y demás. Hidrátate bien, que a veces nos olvidamos de la hidratación diaria porque te ayudará muchísimo en el proceso de limpiar tu organismo y así iniciar cambios positivos en tu cuerpo. Deja a un lado los alimentos que tenga altas cantidades de grasas saturadas de azúcares y si pones de tu entera disposición pronto notarás un cambio y te sentirás muchísimo mejor en efecto. Para el tema laboral quieres y buscas mejorar tu ámbito profesional mediante la profesionalización de tus habilidades. Ya sabes que eres un signo muy habilidoso. Lo que haces, la verdad es que cuando te empeñas lo haces muy bien. Por ello siempre que se te presenta la oportunidad de aprender algo distinto, formarte en algo o a su vez ampliar conocimientos que ya sean adquiridos, lo haces con total disposición y entusiasmo absoluto. Pronto se te va a presentar la gran dicha de representar al lugar donde estás trabajando en algún tipo de conferencia o algún tipo de cosa que tengas que hacer. Obviamente eso beneficiará muchísimo tu imagen en el trabajo. Por ejemplo, suponte que estás teletrabajando y al final acabas, pues yo que sé, formando un equipo o formando un grupo de apoyo. Claro, también dependerá del sector y de lo que te dediques al 100%. Sea del modo que sea, los reconocimientos están al caer. Cuando toda esta tormenta planetaria haya pasado, verás como todo vuelve a tomar su rumbo. Un rumbo distinto, la verdad, porque muchas cosas van a cambiar, pero ciertamente te sentirás muy muy bien. Para el tema económico-financiero invierte en lo que realmente necesites. No es tiempo de gastar mucho. Llevo días diciéndolo porque es tiempo de contener, de comprar lo necesario y, sobre todo, si eres inversionista, de analizar. Es tiempo de analizar y no tanto de invertir en sí. Lo que ahora invertirías, por decirlo de algún modo, sería tu tiempo, tu conocimiento, tu formación. Los tuyos además estarán bien, la gente a la que quieres. Se te presentará la enorme oportunidad de invertir en algún negocio que te encanta. No lo dudes y si lo ves bien, una vez que lo hayas analizado bien, ahí tienes una puerta abierta para empezar a buscar situaciones que te aporten a la larga más economía. Insisto, dependerá del sector, claro, pero bueno, la oportunidad de estar ahí, que eso ya de por sí es interesante valorarlo. Para el tema del amor, no permitas que te sigan lastimando. Toma la salida de tomar la decisión de dar por, sobre todo, vista la situación presente. En el sentido siguiente, por ejemplo, si tienes ya una pareja estable y consideras que la relación puede mejorar, pues ayuda a que esa relación mejore. Si consideras que la relación necesita cambiar e ir por un derrotero distinto sin terminarse, por ejemplo, pues dando pie a otro tipo de situaciones, conversaciones y demás, acuérdate que las relaciones pueden reinventarse. Que tú conozcas a tu pareja de una forma no significa que no podáis darle un giro a la relación. La mayoría de la gente se conforma con lo que ya tiene y se resigna pensando que eso es lo que le ha tocado vivir, pero ciertamente se pueden hacer cambios. Si estás soltero o soltera, no pierdas tu tiempo con esas personas que te dicen estar interesadas en ti, pero que no hacen nada para iniciar algo serio contigo. No vivas de ilusiones, y mucho menos ahora que la mayoría de la gente pues va a comunicarse por redes sociales y que obviamente pues hay mucha gente aburrida que puede hacerte perder el tiempo. No tampoco es que se trate de que cada persona que venga a tu vida te tenga que decir las cosas claras ya desde el primer instante, porque se perdería la magia, hay que irse conociendo, pero sí que es cierto que dependiendo de la fase en la que estés conociendo a alguien, sí que es interesante que hoy podáis hablar de algo más allá de cuáles son vuestras pretensiones. Hoy la posición de Venus, que a la vez es tu regente planetario, está muy interesante para todo lo que vienen a ser conversaciones emocionales, hablar desde el corazón, qué esperáis de la vida, qué queréis, qué os gustaría, qué no os gustaría... Así que si puedes enfocar la conversación por ese camino, pues oye, mejor que mejor. Para el tema energético de tu energía está mediana, con cierta melancolía al transcurrir las horas de la tarde, pero no te dejes absorber por energías que puedan ser un poco densas. Si quieres ser feliz y pleno o plena, lo mejor es que te renueves energéticamente y te sintonices con el equilibrio absoluto. Para el tema positivo, que tienes que potenciar hoy es tu sensibilidad en ciertos aspectos y ganas de ayudar al prójimo. Te ayudarán a sembrar afectos y respetos en diversas personas, que cuando menos lo esperes, te lo agradecerán y recompensarán por tu desinteresada consideración y solidaridad. En negativo, cuidado con la confianza porque se gana con el tiempo. Te habrás dado cuenta que hay gente que aparece en la vida y parece que ya de golpe te tiene muchas confianzas y ni siquiera sabes cuál es su apellido, por decirlo de algún modo. Por eso no inviertas tu tiempo en personas que solo se acercan a ti, aunque sea ahora virtualmente, por lo que puedas brindarles materialmente. Valórate y respeta tu tiempo, que es muy importante. También ten cuidado con la dependencia emocional. En algunas oportunidades te lleva a hacer cosas que no son del todo beneficiosas para ti. Cultiva tu amor propio y todo tomará su curso. Para los estudiantes, te esfuerzas por hacer las cosas bien. Te agrada el sentir que estás dando todo lo que quieres que puede ser, o sea, no das más porque verdaderamente das hasta donde consideras que es adecuado. Sabes que eres un signo disciplinado y constante en tu lucha por ser el mejor profesional en el área que elijas. Por lo tanto, si te estás formando y esto da igual la edad que tengas, si te estás formando, la verdad es que estarás a la altura de la circunstancia. En lo profundo de tu ser sientes que estás haciendo lo correcto y disfrutando de lo que estudias. Por ello, no te dejes de caer por los errores o las fallas. Más bien las mismas te motivarán a mejorar y ser aún más eficiente. Pronto tu lucha te brindará grandes satisfacciones. Y en cuanto, además, si estás estudiando desde casa, pues la verdad es que hoy tienes un día bastante pleno en ello. No te va a costar demasiado ponerte las pilas. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día con mucha simpatía, muy parecido al tuyo, en el que habláis mucho, dialogáis mucho, coordináis en varios aspectos. Por lo tanto, puede ser un día muy productivo entre ambos. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes muchísima energía que emana entre vosotros dos, que verdaderamente os ayudáis a potenciar. Porque, por ejemplo, tú hoy, astrológicamente, como te he comentado hace un instante, tienes una energía media. Pero si estás con alguien del signo de Leo, la verdad es que esa energía mediana se complementa de otra forma y entiendes y, bueno, sientes verdadera energía vital. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes una conexión muy buena. Hoy la verdad es que os entendéis perfectísimamente bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Tauro!